Oaxaca de todos, un gobierno para todo. El gobernador Gavino Cuella, representante en México de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, suscribieron una carta de intención para sumar esfuerzos e impulsar diversas estrategias que protejan las garantías individuales del pueblo oaxaqueño. Esta carta permitirá el intercambio de conocimientos para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas que velen por los derechos de la población, así como que estos sean efectivamente garantizados a través de las actividades gubernamentales. En el encuentro, el mandatario y el representante en México de la ONU Derechos Humanos, Javier Hernández Valencia, manifestaron su voluntad para establecer una relación de estrecha colaboración con respeto a sus respectivos mandatos y competencias. El mandatario explicó que el compromiso de ese organismo fortalece su convicción de hacer de los derechos humanos un tema prioritario de gobierno, para que no se sigan vulnerando los derechos de los oaxaqueños. En tanto, el representante en México del organismo internacional, Javier Hernández, expuso que se trabajará de manera activa y respetuosa con los tres poderes del Estado de Oaxaca, además de convocar a la sociedad civil a participar en este rubro, a fin de iniciar un proceso amplio de diagnóstico de la situación de los derechos humanos en la entidad.